Este jueves en la parroquia de la Universidad Central de Venezuela se llevó a cabo un foro denominado Intervención Militar o Negociación, donde diversos oponentes dieron a conocer su opinión ante la crisis política de Venezuela. En este sentido, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, enfatizó que actualmente existe un estancamiento en el ámbito político. Asimismo, resaltó que no se debe tomar a la ligera el tema de una intervención militar en el país. A ver, yo creo que las intervenciones militares son siempre el último recurso, ¿ok? Y el recurso que justamente debemos evitar. O sea, en vez de buscarlo y en vez de estimularlo, y yo lamento que algunas personas a quienes opinamos así nos tilden de colaboracionistas, pero la realidad del asunto es que es la última solución a la cual se debe apelar. Una operación que se hace como si fuera videojuego y donde los demás vemos la operación desde los televisores de nuestras casas. Esta es una operación donde gente inocente termina cayendo por una razón o por la otra y son operaciones que tienden muchas veces a complicarse porque estamos en un país que es muchísimo más grande que Panamá, que va a necesitar la toma del territorio por una cantidad de tropas mucho más numerosas que Panamá. Y Panamá, si mal no recuerdo, no sé si la cifra es exacta, pero me atrevo a decirla, intervinieron más o menos unas 20, 25 mil tropas en el caso de Panamá. En el caso de Venezuela no sería descabellado hablar que a la hora de una ocupación armada tú necesitarías por lo menos 100 mil tropas. Por su parte, Mirna Yonis, internacionalista, expresó que en la actualidad hay varios tipos de negociación que están planteadas en la situación de Venezuela. Sin embargo, destacó que a su juicio la más relevante en estos momentos es la emergencia del sector salud en el país. Es urgente, a mi manera de ver, es el tema de atender la emergencia humanitaria y ese es un tipo de negociación que no necesariamente debe darse en los mismos términos que una negociación macro, política, con los actores involucrados que están en confrontación. Quienes participaron en el foro Intervención Nacional o Negociación coincidieron en que es sumamente importante continuar realizando este tipo de actividades para que todos los venezolanos puedan conocer los posibles escenarios que se generan ante la crisis y que se percibe en Venezuela. Desde Caracas, a Patricia Bolívar, Agencia de Noticias BNPRES.